El Hospital de León ha instalado en las últimas horas las anunciadas carpas de triaje en su zona de aparcamientos, tanto en el espacio destinado a personal como en una zona común. La ubicación se ha realizado en un área próxima a la zona de entrada a urgencias, aunque todavía está por determinar cuándo comenzarán a usarse. En esos puntos, según se ha remarcado desde Sanidad, se valorará la gravedad de cada caso, lo que determinará su nivel de ingreso y la urgencia o derivación del mismo. Estas carpas comenzarán a usarse cuando la zona de triaje actual que se realiza en el espacio que albergaba las urgencias pediátricas se vea desbordado por pacientes con patología asociada al COVID-19.